El tema de los peruanos es un tema de seguridad nacional, en el sentido de que mientras más avistamientos hayan y más fenómenos extraños, tiene que haber por un tema de seguridad nacional y de respuestas, un clamor popular, una necesidad popular, una entidad oficial que te diga, oye, yo te puedo decir qué es o qué no es este asunto. En el Perú, ¿cuáles son los lugares que concentran mayor número de avistamientos o donde se vislubran este tipo de fenómenos extraterrestres? Bueno, parte de esta oficina, sin entrar a hablar específicamente de las funciones de esta oficina ni nada por el estilo, es justamente actualizar esa data que tú me estás preguntando, ¿no? Pero principalmente te adelanto que Tacna es un lugar muy, muy Tacna, hay muchos avistamientos, en Piura es otro lugar que hay muchos avistamientos, en Chilca, en Pucalpa, en Huánuco, que está últimamente de moda, con unos avistamientos extraños por ahí. Un ovnis narcotraficantes, creo. Ahí eso es un tema bien delicado. Pero definitivamente, si analizas bien, son zonas fronterizas también, Pedro. Entonces hay que analizar ahí con mucho cuidado. ¿Pero Tacna por qué, por ejemplo? En Tacna yo estuve en el año 2010 en una entrevista con César Gildebrand hablando sobre un caso, cuando tenía su programa de televisión en Canal 11 en ese entonces, sobre un caso que ocurrió al mediodía en la Plaza Armas de Tacna, cuando dos esferas estuvieron por casi 30 minutos ante la vista de centenares de personas. No era un planeta, no era una cometa, no era un globo, era una esfera metálica totalmente quieta. Ahí tú veías detrás las nubes que pasaban por encima de esta esfera, ¿no? ¡Qué alucinante! Esto sí es alucinante. Incluso Radio Programas del Perú, que es la radio más institucional, más ira que es en Perú, para estos asuntos de noticias inmediatas, la gente llamó y hizo una transmisión en vivo en el momento para decir, ¿está ocurriendo esto en este momento? Y no había una organización, ni una institución, ni una oficina que dijera, nosotros vamos a ver a qué se trata, vamos a responder. ¿Cómo se llama esta entidad estatal? El departamento se llama DIFA, Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, y corresponde a la DINAE, que es la Dirección de Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú. Mira. Somos parte de un comité técnico. Esto es como el área azul. Antes había una cosa así en Estados Unidos, ¿no? O era el libro azul. El libro azul. El libro azul. Sí, pero no. No es así. ¿Ya? No es así. Aquí es abierto, acá se invitan a las personas que vayan a dar sus testimonios, se investiga lo que se tenga que hacer público será público. Son cosas que ha explicado hoy el coronel Bucetich en numerosas entrevistas que ha venido dando en estos últimos años. Ahora, rastros que evidencien la existencia de vida extraterrestre que haya estado en el Perú. Es una pregunta buena realmente, poco formulada. Cada cierto tiempo... Aprende, Gordo, aprende. Cada cierto tiempo... No, es que estos temas son muy especializados, de hecho, ¿no? Y la gente no está relacionada porque esto no sale en noticias. De hecho, es más importante el ruido político del momento que hablar de cosas que son un poquito más trascendentes. Es verdad. A lo largo. Cada cierto tiempo sale algún bicho extraterrestre. Un bicho, algún ser, que la vez lo discutíamos en la radio. Uno que parecía un chancho, uno que parecía un perro. Hace poco parecía uno bien chiquito, ¿no? Que es el ser de MTP, que en México, justamente. Hoy día ha aparecido otro en Irán. Justamente lo he compartido con mis redes sociales. Es muy parecido, es de chiquito. En fin, son varios seres extraños. A ver, ¿qué tenemos ahí en pantalla? Ese es el que ha aparecido en Irán. Ese es el de Irán. Exactamente. Este es nuevecito. Y seguramente va a sonar muchísimo en los próximos días. Ser humanoide en Irán. Sí. ¿Viste cuándo ha aparecido? El día... ¿Cuándo lo han publicado? ¿Cuándo se ha publicado? 18 que lo han dado a conocer. De este mes. Este mes. ¿Ya? Imagínate, pues. O sea, hay que hacer mil análisis acá, definitivamente, ¿no? Que se tienen que practicar. Pero yo me inclino más a criptozoología. ¿Qué es criptozoología? Son especies no tipificadas de seres biológicos, ¿no? Animalitos. Ya. Y bueno, de alguna u otra manera pueden caer en estos tipos de momificación natural, de muertes extrañas. Pasan en estos casos. No te digo que sea este, hay que investigarlo. Se ve en los brazos, se ve un cráneo... Mira, en Rusia han fabricado extraterrestres con huesos de pollo, con piel de pollo. Y han terminado los tipos en la cárcel por mentir y hacer estas bromas. Estos pranksters. Definitivamente es un tema bien delicado, ¿no? Pero evidencias concretas, al margen de estos presuntos seres extraterrestres, seamos claros, presuntos seres... Y se mide 6 centímetros. Mide hasta 7 centímetros, sí. Claro, está chiquito. Pero estoy bien chiquito. Tienes abducciones. El tema de las abducciones, o el secuestro de personas, es un tema bien interesante. A ver, ¿cuál es el caso de abducción que te ha parecido así el más solvente, el más, no te voy a decir incuestionable, pero el más creíble? En el año 2011 tuve la oportunidad de grabar el primer especial que se hizo en televisión nacional en Estados Unidos, en televisión abierta, a través de Telemundo. Esto salió en 34 países más. Hicimos la extracción de un implante presuntamente extraterrestre. Fuimos a Los Ángeles, se alquilaron consultorios en una clínica privada, a cargo del doctor Roger Lear, que es un especialista en estudios de implantes extraterrestres, con todos sus equipos, a una persona que se llama Ron Noel. Es un tipo que es de construcción, un tipo de construcción que opera con estas máquinas que hacen estos huecos. Ya, taladro. Exactamente. Y tenía aquí en la mano un dolor profundo, y él pensaba que era este síndrome del túnel metacarpiano, ¿no? Eso que usamos todos por el mouse y... Sí, 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 por la posición, por escribir, qué sé yo. Entonces él va a la clínica y se hace sus exámenes, le toman una radiografía y le encuentran un pedazo de metal dentro. Pero él no tiene huella ni de ningún tipo, no recuerda haber tenido algún corte ni nada, y es un pedazo de metal dentro. Entonces, él ya tenía unos sueños y unas situaciones extrañas. ¿Esto cuándo ocurrió? Estos son muchos años atrás, pero es recién, ocurrió hace muy pocos años, estamos hablando de 2011, 2012, que se pone en contacto con el doctor Roger Lier, y se le practican unas pruebas muy básicas, que es pasarle unos detectores de frecuencias electromagnéticas, de señales, y se llega a una conclusión que va a parecer alucinante. El objeto estaba transmitiendo algún tipo de frecuencia, mientras estaba dentro del cuerpo. La frecuencia que se emitía era superior a la frecuencia que emitían las cámaras cuando grabábamos, o los celulares. Era muchísimo más alto, es decir, estaba mandando con mucha potencia, con mucha energía y una señal a alguna parte. Y bueno, se realizó la extracción, y apenas se sacó y se retiraron los tejidos que ya habían abrazado. Era como una mina de carbón, de un lápiz. El aparato dejó de transmitir. Es como si se hubiese apagado. Este caso sigue en investigación. Corresponde a más de una decena de implantes que ha retirado Roger Lier. Y con esto se abre un capítulo bien interesante, que llena de lucubraciones este asunto. ¿Para qué los extraterrestres te secuestrarían, te practicarían algunos ritos medios extraños, y prácticas medios extrañas? Es lo que hacen los conservacionistas con algunas especies, tortugas marinas, destinos, orcas. Exactamente. Entonces, estas personas, yo te digo, hay muchas personas que... Especies que están en extinción. En extinción. Las personas que tienen contacto son muy felices, les cambian la vida, fundan una iglesia, se visten de blanco, caminan sin zapatos, y muchos andan muy felices y contentos. Pero los verdaderos casos que yo he encontrado en el mundo, porque mi trabajo es viajar por eso, justamente, de contacto, a través de un contacto directo o abducción, que secuestro, no es para nada agradable. Y hay gente que queda traumatizada, ¿me entiendes? Gente que tú te das cuenta a través de exámenes clínicos. Te doy un ejemplo muy rápido. A ver. Una señora tenía un problema de tenerle pánico a estas casitas de little tights de su hija, estos que se ponen en el jardín, esas casas de colores para que los bebés jueguen, y qué sé yo. Le tenía pánico. No podía ni verla, mucho menos entrar a jugar con su hija adentro. Fue a terapias psicológicas, se está hablando. Y es a través de una regresión, que es una práctica bastante complicada y debatible. De hipnosis. Y de hipnosis, exactamente. Ella comprendió que ella en algún punto de su niñez había sido secuestrada y llevada a una nave contra su voluntad. Y que, por algún motivo que no está claro, fue reemplazado el concepto de la nave por esa casa. Entonces, ella mirando esa casa, le tenía ese pánico y no quería ni verlo, y lloraba, y se ponía mal, y se enfermaba. Y eso pasaba cuando iba al colegio, cuando iba a los parques, cuando iba a todos lados, tenía pánico a eso. Y como esos casos hay un montón, que se ven en este tipo de análisis y que forman parte de archivos. El caso es apasionante. Hay periodistas como Juan José Benítez, a quien le he hecho una entrevista hace muy poco tiempo. Y va a traer novedades, va a lanzar novedades muy pronto. ¿Sobre? Sobre el tema OVNI. ¿De qué tipo? Sobre el tema OVNI. Él está retirado de la investigación OVNI. Está retirado públicamente. Y está escribiendo, continuando su nueva saga ahora, el Día del Trueno, el Día del Relámpago, creo que se llama el último libro que ha presentado. El Caballo de Troya fue, me acuerdo. El Caballo de Troya ya acabó con el 9, pero está ahora con una saga de tres libros, del cual el Día del Relámpago, ese es el primero, pero faltan dos más. Pero va a traer novedades sobre el tema OVNI. No te puedo revelar más porque son cosas que él me ha confiado. Y definitivamente es muy interesante porque este tema que tú estás tocando ahora aquí, en la mula, aquí directamente en tu programa, Pedro, va a ser un tema que lo vas a ver en cartera muy pronto. Porque ahora todo el mundo va a salir a hablar de OVNI. Todo el mundo sabe sobre extraterrestres, todo el mundo sabe sobre naves, todo el mundo quiere hablar y todo el mundo conoce. De repente nos van a dulcir luego. De repente ya te han dulcido. ¡Qué miedo! ¿Qué no te has dado cuenta? Ya no voy a poder ver los juguetes, las casitas de plástico. Son casos, son casos bien interesantes, ¿no? Que pertenece y corresponde a toda esta fenomenología. Mira, estamos hablando del 1% de lo que involucra todo esto. ¿Tecnología extraterrestre, exopolítica, mutilaciones de ganados, sistemas de propulsión, energías libres, alteraciones climáticas, interacción, contacto extraterrestre en la antigüedad, en las antiguas civilizaciones? A ver, de las cosas inexplicables de culturas antiguas, las pirámides de Egipto, cómo se construyó Machu Picchu, cuando la cantera de piedras estaba lejos y cómo las prepararon hasta el cerro. A ver, las líneas de Nazca, estas cosas que hacen en los campos en Gran Bretaña. ¿Tú tienes esas imágenes y las tiene gordo? Los Crab Circles. Sí, 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 sí. Ponga ahí mi imagen en el Facebook, esa imagen que es, que puse yo muy graciosamente, porque no se sabe quién hacen estas imágenes en los campos de trigo. Hay una que ha hecho, mira, mira, mira. Claro. Tiene algo de la línea de Nazca, ¿no? Esas aparecen, no, sí es correcto. O de este lugar de... Pero ese es un tema muy interesante, porque no tan solo es la huella, es la alteración en el nodo de la espiga de maíz. La espiga tiene como codos, y esos codos a nivel molecular son alterados, se estiran. Entonces la planta está doblada como si hubiese crecido doblada. No es que esté rota. Tú la doblas y se parte y se muere. En dos horas está seca. Las plantas ahí están dobladas y los nodos estirados, como sometidos a una fuerte cantidad de radiación. Hay estudios topográficos, hay estudios de análisis de suelos. Es un tema muy alucinante, porque ocurre en las noches, ¿no? Totalmente, de un rato para otro. Al día siguiente, los granjeros sacan sus tractores y comienzan a borrarlas. ¿Por qué? Porque se llena de puros curiosos que se ponen en medio del círculo, comienzan a meditar, comienzan a hablar. Hay una que he visto que es con la imagen o la figura de Homero Simpson en calzoncillo. No, sí. Por Dios. Sí, sí, sí. Este logo de Firefox, este logo de Coca-Cola. Ah, también. Sí, sí, sí. Claro que sí. Estás un bromista. No, es que parecería, parecería, de hecho hay una organización que se llama el Crop Circle Maker, que son, justamente hacen estos, pero con tecnología. Y van en grupos de 10, 15 chicos con robots, y tú los ves trabajar, y es espectacular, ¿no? Pero esto aparece totalmente de noche, figuras que han medido hasta 600 metros de largo. Hazte una idea de eso. Eso apareció en Holanda, una mariposa inmenza. Ah, sí. Porque no tan solo es en Inglaterra, ocurre en un montón de países. Yo las que he visto ocurren en maizales en Inglaterra. Sí, claro. En maizales, en campos de trío, en campos de flores pequeños, en varios sitios. Y hay imágenes de la mariposa en Holanda. ¿Qué cosa estamos viendo ahí? No. Este es tu blog, ¿no? Sí, esa no, no, no. La anterior es una imagen de un crop circle. ¿De un qué? Está puesto un crop circle, que está un círculo de maíz, un agrograma. Ah, no lo grabaste, ya. Está puesto ahí y los círculos que hacemos nosotros también en el planeta Marte con las ondas que enviamos, ¿no? Bueno, suéltate algo de lo que te ha dicho JJ Benítez. No puedo. Ah. No puedo. ¿Sobre qué? Una pista. Mira. ¿Sobre qué va la cosa? Te doy un dato. Él dijo en mi entrevista, esa entrevista está en YouTube, que es la entrevista que me costó muchísimo, de todas las personas que yo he entrevistado, pero yo he entrevistado muchísima gente de ciencia, muchísima gente especializada, y hay que hacer una preparación para investigar y sacarle realmente las preguntas, ¿no? A mí lo que me revela Juan José Benítez en su paso aquí por Perú, estuvimos bastante tiempo juntos, fue un caso que le ocurrió a él en Francia cuando tenía seis años, y es que él, jugando en su casa, sale al jardín y de pronto no recuerda más y aparece en una ciudad que está muy lejos de ese lugar. Él no quiere decir que es una abducción ni un fenómeno de ese tipo, pero es una experiencia, porque de pronto aparece en una casa de un completo extraño jugando con un tipo que no sabía quién es y que le decía que no se preocupara que ya van a llegar sus papás por él, ¿no? Habían pasado un montón de horas...